Gracias, muchas gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Aquí estamos una vez más con la información deportiva. Le traemos los resultados que dejó la jornada 1 de la tercera división en los cuatro grupos, dos del centro occidente y dos del centro oriente. En el grupo A de occidente, el equipo de espartano le ganó al Real Antiguo Cuscatlán 4 por 0. El Mazahuat cayó 4 por 0 ante el Torino. El equipo de Juventud Independiente le propinó 5 a 1 al santiagueño. El cuadro de Malakoff con Aderelo Hurdes empataron 1 por 1, mientras que Efimario Calvo empató con Juventud Independiente 0 por 0. Resultado del grupo A centro occidente de la Liga de Bronce. En el grupo B, San Rafael Cedros aprovechó la condición de local y derrotó 2 a 0 al Atlético Santa Clara. El equipo de Escuela de Fútbol de Nueva Concepción empató a 0 con Marte Soyapango. El cuadro de Atlético Comalapa cayó en casa 2 a 3 ante San Carlos los Turcos, mientras tanto que Cangrejera perdió 1-2 ante el campeón Brasilia. Así es que Brasilia campeón derrotó a Cangrejera 1-2 allá en la cancha del puerto La Libertad. Resultado del grupo B. En este grupo B de centro occidente descansó Talleres Junior. Talleres Junior se fue al descanso de acuerdo al sorteo y a la programación de la fecha 1 de la tercera división. Esta información está en noche de martes, llegando usted gracias al licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores por Usulután con la bandera de Fuerza Solidaria. Licenciado Santos Zelaya está en el proyecto para servir a un nuevo y mejor Usulután desde la municipalidad. Lo identifica el deportista, lo identifica el dirigente, lo conoce y lo familiariza. También la gente normal, común y corriente de Usulután porque el licenciado Santos Zelaya día a día está en la empresa privada atendiendo y relacionándose con todos los habitantes de Usulután. Así que por lo tanto, el licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores con la bandera de Fuerza Solidaria por un mejor Usulután. Sport Millennium, la casa que viste a Club Deportivo el vencedor de la tercera división. Sport Millennium está en Usulután, octava calle oriente número 22, barrio La Parroquia, unos pasos al poniente de la sexta brigada como punto de referencia. Ahí le confeccionan uniformes para fútbol, sólbol y básquetbol en sublimado. Eso sí, tómele en cuenta, en sublimado es lo que está entregando Sport Millennium en Usulután. Octava calle oriente número 22 del barrio La Parroquia con el 7620 8303 la línea de contacto. Como es alta costura, confecciona uniformes para empleados de las diferentes empresas. La camisa deportiva, la tipo polo, la formal manga corta, formal manga larga, incluyendo la tipo columbia. La confecciona Sport Millennium. Búsquelo en redes sociales y ahí encontrará el diseño que le gustará a usted. Haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración, animación de eventos Harlet y sus personajes rolitas show. Son profesionales en decoración, animación, pintacarita, globoflexia, mesa candivar, piñatas personalizadas, personajes y arreglos para toda ocasión. Decoración y animación de eventos Harlet a sus órdenes con Mickey, con Minnie y Spiderman. La sensación de la fiesta ya viene el 14 de febrero. Hay que hacer un regalo especial a ese ser especial. Entonces demuestre el cariño, el amor y el afecto con un detalle de decoración de eventos Harlet. Está a sus órdenes y vaya reservándolo desde ya en el 7620 8303 para así que lo tenga disponible, habilitado el día que usted lo va a entregar. Y si no, también ellos hacen el delivery. Ellos lo entregan a domicilio con la dirección justa y precisa para ese ser especial. Ya lo sabe, decoración y animación de eventos Harlet. Claya S.A. de C.B. y Claro Vázquez, oficina contable de auditoría y notariado. Está en Usulután, en la segunda avenida norte número 22 del barrio La Parroquia, cuadra y media al sur del estadio Sergio Torres Rivera. Ahí está Claro Vázquez, la oficina que le recuerda a los contribuyentes de Hacienda, que el próximo 12 de febrero vence, cierra la fecha para pagar el pago a cuenta, el IVA, la declaración de IDFA, AFP y planilla de seguro social. El 12 de febrero le informa a Claro Vázquez, oficina contable de auditoría y notariado. Tome nota, tome nota y evítese inconvenientes con Hacienda estando al día. En la zona de oriente de la tercera división, estos son los resultados en el grupo A. Zacatecoluca, el campeón de oriente, le ganó al atlético Verapaz 8 por 0. Sin piedad ni compasión, los dirigidos de Miguel Soriano derrotaron al atlético Verapaz 8 por 0 jugando en el Toledo Valle. El equipo de Batanecos le ganó 3 a 2 al San Rafael Obrasuelo. El Sensunte le ganó 2 a 1 al San Marcos. El Sensunte de David Omar Sevilla Rodríguez dirigiendo al San Marcos del profesor Efraín Solano. El Audaz le ganó 1 a 0 al Neupipil jugando en la coyotera y el atlético San Lorenzo cayó en su propia casa 1 a 3 ante la Estrella Roja que dirige ahora Adonai Ulises Martínez. En el grupo B de oriente de la tercera división, el Buenos Aires le ganó 1 a 0 al Olímpico Litoral con gol de Miguel Franco. Miguelito Franco viene de jugar en el Cacahuatique, fue descartado y ahora recaló en el Buenos Aires y llega y debuta anotando el gol de la victoria para el equipo de Buenos Aires 1 por 0 sobre Olímpico Litoral. El vencedor de Santa Elena estrenando uniforme de Sport Millennium le ganó 1 a 4 al Atlas de San Alejo. Así es que los hipotes del vencedor, aparte del trabajo entre semana, pues llegaron motivados con el nuevo diseño, la nueva indumentaria de Sport Millennium y le ganaron al Atlas 1 por 4. El atlético San Simón le ganó 3 a 2 a Vistermosa. Atlético San Simón 3, Vistermosa 2. Estrellas del Sur cayó en casa 0-3 ante los Andes de San Jorge. Así es que el equipo jicamero de los Andes ganó de visita 0-3 ante Estrellas del Sur y las escuelas de Pasaquina descansaron. Antes de cerrar la emisión de Acontecer Deportivo en este segundo tiempo, quiero enviar un saludo a Roberto Rodríguez Firmino en Santa Elena, Usulután. Estuvo de cumpleaños hoy recién, así es que para él la felicitación. No me dijeron cuántos cumple, pero parece que 15 o 16 años. Roberto Rodríguez Firmino, allá en Santa Elena, el saludo de parte de sus amigos, del licenciado Someta, de Alvarito, de su hermana Vanessa, de su papi don Roberto y de toda la familia. Así es que para Roberto, feliz cumpleaños. La celebración continúa. El hecho que haya sido el sábado, el domingo, el lunes, eso no quita. Hay que seguir celebrando, Roberto, esa cantidad de años que no se cumplen todos los días. Muchas gracias. Gracias por vernos. Gracias por sus likes. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo. Aquí nos ocupamos y preocupamos de traerle la información deportiva de su interés. Por ahora, muchas gracias. Buenas noches. Buen provecho. Pásenla bien.